Puedo intentar, dame un lugar, creo que me lo gané Todo por hacerte reír, solo dime que sí Y tendrás la luna blanca en la cabeza Y como vibras la cara en las estrellas Y bailar al viento calma entre tu sombra Y mi sombra Quiero estar justo de pie Cuando me digas sí Para llevarte a volar Como para empezar Llevarte de la mano hasta Neptuno Perfumar de flores cada paso tuyo Ser feliz a fondo en cada segundo Mi segundo Ser feliz Solo eso pido Ser feliz Y compartir mi canción, mi voz, tu voz El cielo, el mar, mi corazón Ser feliz y vivir Vivir sin miedo Lo que ya está Lo que pasó Déjalo en su lugar Ponte el rubor Sal a bailar Todo empieza por mí Y tendrás la luna blanca en la cabeza Y como guirnos las cara en las estrellas Y bailar al viento calma entre tu sombra Y mi sombra Ser feliz Solo eso pido Ser feliz Y compartir mi canción, mi voz, tu voz El cielo, el mar, mi corazón Ser feliz y vivir Vivir sin miedo Say, tú, 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 yo I'm a la corte Y tú, 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 tú